Camilo Parada, gerente de la empresa de Aseo Biota, denunció este viernes una presunta competencia desleal por parte de la empresa Rediva al hacer desistir, según el Ejecutivo, a sus nuevos usuarios del servicio ofrecido. Instauró una demanda por competencia desleal en contra de Rediva, por los presuntos actos de competencia desleal ya hace algunos meses. El 22 de noviembre de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio, sin haber escuchado a Rediva, obviamente porque decreta unas medidas cautelares en favor nuestro, diciendo a la Rediva que deje de hacer actos de presunta competencia desleal como cuáles, como decirles a los usuarios que, o sea, entorpecer la labor comercial que nosotros estamos haciendo, como la entorpecen hoy, pues diciendo a los usuarios que como nosotros no tenemos relleno, las tarifas van a ser más costosas, que las tarifas de nosotros pues son mentirosas, porque en el momento que ellos quieran o no cierran el relleno o aumentan las tarifas del relleno, entonces la tarifa nosotros se la vamos a trasladar al usuario y van a ser más costosas, cosas que realmente no son ciertas, porque nosotros somos regulados y ni Rediva como operador del relleno puede poner la tarifa que se le antoje en el tema de exposición final, porque eso lo regula la Comisión de Regulación de Agua y Sanamiento Básico. Sostiene parada que Rediva le dice a los usuarios del servicio de aseo que Biota no tiene relleno sanitario y que llegará el momento en que no recogerá las basuras por no tener donde hacer su depósito final. Estamos haciendo las cosas bien y que toca seguir antes con más fuerza, hoy lo que hacemos es advertirle a la comunidad que lo que le están diciendo no es cierto, que no crea lo que le están diciendo porque no es cierto, no somos una empresa de papel que llegamos acá de la noche a la mañana a mirar a ver cómo es que se hace esto, ya lo hemos hecho hace muchos años y lo que queremos hoy es prestarle un servicio a la comunidad, es claro que quien ha tenido el monopolio durante tantos años y no ha tenido una competencia, pues quizás sea molestia y no le guste que llegue otra empresa a competirle y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Las declaraciones del gerente de Biota fueron entregadas en rueda de prensa celebrada en sus instalaciones este viernes. En busca del equilibrio de la información en relación con esta denuncia que hace la empresa Biota, llegamos hasta la sede de Rediva en Barranca Bermeja para conocer la posición de esta empresa frente a las denuncias que hace Biota. La respuesta ha sido que los administradores de Barranca Bermeja no están autorizados para entregar este tipo de declaraciones.